Vamos a hablar obviamente de qué está pasando con Macri, que viene en un cambio importante en las últimas horas, peronizando la campaña. Vamos a hablar también de Scioli, de Sergio Massa, pero también de Cristina, que está de nuevo con las cadenas nacionales en el centro de la escena política, haciendo campaña feroz por cadena nacional. Esta semana hizo la número 42 o 43 en 42 semanas. Lo disciplina a Scioli y al mismo tiempo marca la cancha del escenario pegándole a Macri y a Massa. Pero Cristina, además, vive una especie de realidad paralela. Cristina tiene una especie de economía paralela y cita cifras permanentemente en cadena nacional que son mentira. Es decir, son cifras que por ignorancia o por mala información o porque ningún asesor se atreve a corregirla, muestran que Cristina permanentemente miente en sus discursos en cadena nacional. La verdad que la acumulación de mentiras ya viene siendo tan grande que dije, bueno, vamos a parar un poco y vamos a tratar de explicar por lo menos cinco mentiras de Cristina en cadena nacional. Mentiras que chocan no solamente con los datos de la realidad o con la oposición, sino con el propio Scioli, que después trata en privado, con sus economistas, de corregir los números de la economía que muestra Cristina. Primera mentira de Cristina, esta semana, en la cadena creo número 43, cuando dice que Argentina es el único país de Latinoamérica que está creciendo. Escuchala. Contra todos los pronósticos, hoy la Argentina, no dicho por nosotros, dicho por la Cepal, es el único país de Latinoamérica que va a crecer, vamos a terminar el año creciendo como ya lo estamos haciendo. Bueno, eso que dijo Cristina es mentira. Es mentira, fíjense este gráfico de la Cepal, es el último informe de la Cepal. No se puede ver, ¿no? Porque son letras muy chiquitas y de hecho quería mostrar el original. Bueno, estos son todos los países que este año, en el 2015, van a crecer en Latinoamérica. Panamá va a crecer 6%, bueno, hay países que crecen 4, 5%, 2 y pico, 3%. Acá, acá abajo de todo, está Argentina. Ahora lo van a ver en detalle. Es decir, todos estos países arriba de Argentina son los que están creciendo según la fuente citada esta semana por Cristina. Diciendo que es el único país de Latinoamérica, según la Cepal, que está creciendo. No, todos estos países están creciendo y no solamente están creciendo, sino que están creciendo más que la Argentina. Los únicos países que crecen poquito o nada es Argentina y los dos que no están creciendo este año, que son Brasil y Venezuela, con una fuerte recesión. Mirá ampliada la foto, ¿no? De los países que crecen en Latinoamérica. Panamá 6% este año, Paraguay 4, Perú 3,6. Bueno, todos los países están creciendo. Para la Cepal, Argentina va a crecer 0,7% este año. Pero con la diferencia de que todos estos países el año pasado crecieron mucho más que este año. Crecieron arriba de 4, 5, 6%, todos. Argentina el año pasado cayó 2% de su economía. Segunda mentira de Cristina, o tal vez por ignorancia. Cristina dice, miren lo que está pasando en Ezeiza. Hay un boom de argentinos viajando al exterior y eso es señal de que las cosas van muy bien de salud de la economía. Escúchala. Si alguien quiere ver cómo está la economía argentina, vayan a ver Ezeiza, cómo salen argentinos a viajar por el mundo. Ese es un termómetro de cómo está la economía y la sociedad en la República Argentina. Bueno, ahí está Cristina. Claramente no hace falta explicarlo demasiado, que es el atraso cambiario y el DM2, la plata dulce. Bueno, eso es lo que está pasando en el periodo 2013-2015 con Cristina. 2013, después vino la devaluación. 2015 de nuevo, mucho más barato viajar en el exterior que hacer turismo en Mar del Plata. Con las cuotas todo el mundo se va afuera. Pasó lo mismo en el 90-2001 con Menem Cavallo, el DM2 de la plata dulce de Menem Cavallo. Pasó lo mismo con Martínez Dios en el 79-81 con la tablita. Difícil que Cristina tenga tanta ignorancia en materia económica para no saber que el atraso cambiario está asociado con Ezeiza lleno de argentinos yéndose a Miami y comprando barato en el exterior. Tercera mentira en cadena nacional. Bueno, Cristina con la pobreza del 5%. Ya lo hablamos mucho esto. Esta semana se supo que el INDEC ya no mide pobreza. Pidió la justicia la información y la respuesta fue el INDEC ya no mide la pobreza en la Argentina. La pobreza será del 25%, algunos dicen más. Yo creo que está alrededor del 25% según trabajos académicos cercanos al gobierno. Cuarta, quinta mentira de Cristina, el presupuesto que se presentó esta semana. Cristina menciona todo el tiempo datos de ese proyecto de presupuesto que tiene los datos de este año y del año próximo. Según el presupuesto oficial, este año la inflación va a ser 15%. Según Miguel Vein, el economista estrella de Scioli, va a ser 24,3%. Es decir, el sciolismo considera que la inflación es mucho más alta de lo que el propio gobierno miente. Ya dijimos varias veces que si la inflación es 15% y los salarios se están cerrando en el 30%, esta economía tiene que estar volando. Inversión. Según el presupuesto, este año, pues se dan los datos de este año, la inversión está creciendo 3%. Según Miguel Vein, cayó, va a caer este año 1%. Pero ya cayó 7% el año pasado la inversión, según el economista principal asesor de Daniel Scioli. Y finalmente, la tasa de crecimiento. ¿Cuál es la tasa de crecimiento en la Argentina? Son todos truchos los datos oficiales. No lo sabemos. El gobierno dice que este año la economía va a crecer 2,3%. Miguel Vein, que porque es el economista de Scioli, es el más optimista de todos los economistas que hay en los equipos económicos de los candidatos, dice que va a crecer 1,5% la economía. Pero que el año pasado, reconoce, cayó 1,8%. Es decir, que lo que va a crecer la economía este año, según Vein, no va a alcanzar para recuperar la caída del año pasado. Y eso que la población crece 1,2% por año, con lo cual el PBI per cápita cae fuertemente en los últimos dos años. Y la Cepal, que mencionaba Cristina, cree que la economía argentina va a crecer muchísimo menos, 0,7%. Mirá Cristina, en cadena nacional, marcando la cancha con una realidad paralela, pero la cancha no solamente a Macri y a Massa, sino también a Daniel Scioli. A menos de tres semanas de las elecciones, Cristina Fernández de Kirchner sigue hablando como si fuera candidata. Montada en el recurso interminable de la cadena nacional, la presidenta continúa en el centro de la escena. Cristina anunció desde Tecnópolis el pago del bode en 2015, con Daniel Scioli sentado a su derecha, casi como una figura decorativa. La presidenta habló durante casi 40 minutos y solo aludió al candidato oficialista para presentarlo como su delegado a partir de diciembre. Lo sabe muy bien Daniel, lo saben muy bien los 40 millones de argentinos. Sin energía no hay desarrollo. El miércoles llegó otro cadenazo. La cadena nacional número 43 en 42 semanas para anunciar la inauguración de un hospital en La Matanza, con Scioli como telonero. Sé lo que hay que hacer, sé cómo hacerlo y espero tener su confianza y su apoyo. Y gracias a Cristina de lo personal y de lo institucional por estos años de trabajo. La omnipresencia de Cristina contrasta con el faltazo de Scioli al debate en la facultad de Derecho y es el mayor problema para el gobernador bonaerense. Se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién en el supuesto caso de ganar las elecciones gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zannini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o la Cámpora. Sin embargo, en la recta final de la campaña, el escenario sigue abierto. Nadie tiene asegurado el triunfo y todos necesitan sumar votos. Los sondeos coinciden. Todavía no se registra la anunciada polarización que fue desmentida en las PASO del 9 de agosto. En su ofensiva final contra el kirchnerismo, el equipo de campaña del PRO intentará apelar al voto útil en busca de debilitar a Sergio Massa y garantizar una segunda vuelta con Scioli. ¿Logrará Macri conseguir en las últimas dos semanas los puntos que necesita para forzar un balotage y que hasta ahora no consiguió?